El jefe de la Policía Nacional favoreció la modificación de la ley de tránsito para establecer sanciones más drásticas contra quienes matan personas en accidentes cometidos por imprudencias. Como nos informa Francisco Medrano, José Armando Polanco Gómez dio garantías del funcionamiento del Plan de Seguridad Ciudadana. Polanco Gómez entiende que el joven que mató a tres personas en el accidente de la avenida Jiménez Moya, esquina José Contreras, debió ser enviado a prisión hasta tanto concluyan las investigaciones del caso. Nosotros entendemos que caso como ese, pues, ese elemento podía ir cinco o seis meses con una sanción o con una medida de coerción de prisión preventiva hasta que la AMET o un fiscal continuaran investigando el caso. El alto mando policial reiteró la efectividad del Plan de Seguridad Ciudadana, pero reconoció que en los primeros días es normal hacer algunos ajustes. Se están dando pasos de aproche de ese plan. Usted sabe, cuando empieza un programa, pues, eso toma un par de días para que las cosas funcionen a toda normalidad. Pero está funcionando como se ha planificado y ese plan va a funcionar y nadie lo va a detener. Mientras, la población tiene expectativas en que los niveles de inseguridad cambien con la iniciativa de enviar más agentes a las calles. Ah, sí, patrulla, ¿pasan a veces? Sí, pero no he visto nada. ¿Qué ha pasado? Nada, ¿no? Por aquí, ¿no? Eso se va a implementar más para adelante, ¿no entiendes? Vamos a esperar los resultados. Uno alcanza a ver a lo limpio, a los lados. Yo creo que están trabajando. No sabemos si se meten directo para los barrios, pero en las esquinas, en lo que uno ve, se está trabajando. Recientemente, la Policía Nacional lanzó 2.000 agentes a las calles y tiene identificado 2.000 más para el operativo Obra Semana Santa. Francisco Medrano, CD.